Por si acaso se acaba el mundo Todo el tiempo he de aprovechar Corazón de vagabundo Voy buscando mi libertad He viajado por la tierra Y me he dado cuenta de que Donde no hay opción y guerra El amor se convierte en ray Tuve muchas experiencias Y he llegado a la conclusión Que viviendo enamorada En el sur se pasa mejor Soy una puta Shaila A ver, si me comporté como una puta Vengo vestida como una puta Y vengo fumando como una puta ¿Qué soy? ¿Una mujer divertida? Güey, me caso el sábado Hasta el sábado y hasta las nueve Muy bien, la estatua Hasta abajo, muégano Muy bien, güey, relaja Está en la vida, además Sí, pero de todas formas cuenta Mentalízate, piensa Que es así tu último pecado Por favor, o sea Tú despedes soltera, güey No intentes lavarme el cerebro No te estoy lavando el cerebro Pero, a ver, ¿para qué aceptaste, Lucía? De verdad Pues no sé, no sé Porque me gustó O por la presión O por los nervios O... No, bueno, Lucía Ahorita ya me tengo que ir a mi ensayo Al rato hablamos, ¿sí? Hasta la vista Háblame, háblame y cuéntame Luego me cuentas Ok, bye, bye, bye No, no, no No